mis queridos figueros hoy les voy a mostrar la máquina web ese de aquí es un modelo que tiene una potencia de globo así que vamos a estar analizando a la hora de cortar podemos observar como la máquina tiene muy buena potencia ya que quita la abundancia de cabello muy fácilmente cuando se trata de cortar con cero también tiene muy buen filo ya que se hace muy fácil cortar el cabello y tiene un nivel de cero que le permite llegar bien al ras ese modelo en especial tiene muy buena potencia ya que tiene la potencia de una magic click que son 5500 rpm es una muy buena potencia a la hora de cortar y te permite realizar desvanecidos con muy buena calidad le vamos a dar un 5 de 5 en peso también le vamos a dar un 5 de 5 ya que tiene un peso bastante confortable y es bastante a gusto para la hora de manejarlo en batería le vamos a dar un 2 de 5 ya que la batería no le duró mucho porque cuando empezamos a hacer el corte estaba al 100% pero cuando terminamos el corte tenía un 75% entonces bajó bastante alcanzaría para hacer unos 4 a 5 cortes dependiendo también de qué tan rápido cortes en agilidad le vamos a dar un 5 de 5 ya que es una máquina bastante liviana y la palanca es bastante fácil de moverla permitiéndonos así mantener una agilidad a la hora de cortar y en cuchilla le vamos a dar un 5 de 5 porque tiene muy buen filo a la hora de cortar realiza desvanecidos perfectos en total le vamos a dar una puntuación de 4.4 a esa máquina déjame saber en los comentarios qué otra máquina quieres que pongamos a prueba para ver qué tal es la calidad y qué puntuación le damos y y y y y y y y y Gracias.